El programa Mina en Casa tuvo este último domingo como invitados a varios precandidatos, todos de la oposición, para la presidencia de la República. Hubo coincidencia en que están dadas las condiciones para que en el 2023 se dé la alternancia del poder en el gobierno. El ex canciller nacional Euclides Acevedo, la diputada del Encuentro Nacional Katia González, el gobernador de Cordillera del PLRA Hugo Fleitas y el ex intendente de Asunción del PLRA Martín Burr compartieron la mesa de Mina en Casa durante la noche del domingo. Los invitados conversaron sobre las posibilidades de concretar una concertación que incluya a todos los sectores políticos de la oposición para alcanzar una victoria en las elecciones generales de abril del 2023. Yo estoy casi seguro que de aquí a un año, tres candidatos, seguro, seguro. ¿Qué quiere decir tres candidatos? Y un Colorado, uno de nosotros y Efraín. 30% del país suscribe al partido Colorado hoy. 70% de los paraguayos no está de acuerdo. La idea es sencilla, juntémonos los 70% para cambiar la dirección de este país. Nosotros proponemos el mecanismo de la encuesta auditada de manera tal a que en el 31 podamos llegar a una toma de decisión inteligente y que no nos estrellemos. En diciembre, justamente en una interna que asfixia un poco, que polariza, que es la interna del Partido Liberal. Esta encuesta no sustituye a las elecciones porque no lo puede hacer. No es vinculante. No es vinculante, pero ayuda, repito, a la toma de decisión. Yo creo que, mira, lo más importante, creo que la mayor parte de la oposición está de acuerdo en algo. A pesar de todas las discrepancias que existen, que son normales, creo que la intención de que exista o se produzca la alternancia en el 2023 es común a todos los proyectos. Los precandidatos de la oposición coincidieron que la chapa presidencial debe estar conformada necesariamente por un liberal, ya sea encabezando o acompañando la lista. Teniendo en cuenta principalmente que se trata del partido con mayor estructura y número de simpatizantes. Se mostraron confiados en lograr la alternancia en el poder. En ese sentido, aseguraron que existe un hartazgo generalizado de la ciudadanía hacia los gobiernos colorados. Inclusive señalaron que muchos afiliados a la ANR votarán proyectos políticos por fuera de su partido. Yo sí creo que hay una triple crisis, una crisis política, una crisis económica potenciada por una crisis sanitaria. Un hartazgo de la ciudadanía en la administración de los servicios públicos. Y todo ese condimento de cosas hace de que hoy exista un ecosistema absolutamente favorable para que la oposición pueda capturar el poder. Lo que yo creo es que el partido colorado está fracturado. Y es muy difícil que un partido fracturado gane las elecciones. Y acá no se trata de sindicalizar a nuestro proyecto a los resentidos, sino que al contrario. A quienes piensan igual que nosotros en una sociedad y en un estado diferente al vigente. Esta coyuntura muy diferente a la de los periodos anteriores. ¿Por qué? Porque las opciones que va a presentar una de ellas, el partido de gobierno, es más de lo mismo. Hoy el paraguayo es mucho más libre. La libertad es la conciencia de la necesidad. El paraguayo se ha dado cuenta en este tiempo que se ha roto lo que reza en la constitución nacional, el equilibrio entre poderes. Y hoy el poder judicial está totalmente sometido al poder político. Entonces hay demasiadas situaciones favorables que van a ser propicias a la alternancia. El partido colorado va a caer porque han fracasado y han lastimado a la gente. Han robado en pandemia, han enviado una delegación de diplomáticos paraguayos a Brasil, quienes firmaron un acta secreta a espaldas de la ciudadanía. O sea, nosotros vamos a ganar, por supuesto que vamos a ganar con... ¡Gracias!